Una manera de interactuar con actividades culturales estos próximos días es a través de los talleres en línea que tiene el Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura, para ti y toda tu familia, ya que podrás participar en disciplinas como danza, literatura, música, juegos tradicionales, teatro, elaboración de artesanías y mucho más. De lunes a jueves, de las 16 a las 18 horas, en las transmisiones en vivo de la página de Facebook del IMAC. La música y su historia se combinan y llegan a ti de una manera original a través de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, y es que recientemente se creó la sección Osa Letras, donde los integrantes de esta agrupación sonora comparten temas relacionados con la música y las artes a través de los pasajes más significativos de la historia de cada uno de los años. Este fin de semana, en la Agenda Cultural Virtual que trabajan en conjunto las instituciones culturales del Centro Occidente, te invitan este sábado 13 de junio a conocer un poco de la gastronomía colimense, ya que se transmitirá en vivo una receta tradicional para saber preparar los sopitos colimenses. Esto, en punto de las 12 horas, en la página de Facebook Cultura Colima. Además, este domingo 14 de junio, en punto de las 12 horas, prepárate para disfrutar del recorrido dramatizado Diego y Guanajuato, donde Pedro Sosa encarna al magistral muralista mexicano Diego Rivera, en el que nos contará sobre su infancia y juventud por su casa natal, convertida hoy en el Museo Casa Diego Rivera. Sigue la transmisión en la página de Facebook Museos IEC. Esta fue la Agenda Cultural desde casa. Para Informativo, Ari Reyes.